La Voz de la Fe, con el Pastor Alejandro Musumesi. Hola, hola, ¿qué tal? Familia de Comunidad de Fe a las Naciones. Buenos días, buenas tardes. Estamos una vez más aquí, esto es La Voz de la Fe, junto con el Pastor Frank Caldera. Y como siempre, estamos cada semana tomando un tiempo de inspiración, de la palabra, oración, a través de todo lo que recibimos en esta semana de las peticiones de Torre de Oración, del Ministerio de Oración, Torre de Oración. Y también tenemos algunos anuncios de algunos eventos y actividades que tenemos aquí en nuestra comunidad. Así que sean bienvenidos todos, en todo lugar donde usted nos esté viendo, sea bienvenido y que el Señor le siga bendiciendo. Hoy quiero compartir este pensamiento de la palabra, Frank, es en el libro de Nahum. Nahum capítulo 1, verso 7, dice así, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, Dios es bueno, nuestro Dios es bueno. ¿Usted conoce la bondad de Dios? Quiero decirle que en la bondad de Dios encontramos la fortaleza en el día de la angustia. Usted está angustiado, está afligido, está preocupado y no sabe dónde ir. Tal vez todo el panorama que está a su alrededor es negativo y malo. Pero en medio de todas las cosas hay algo bueno y ese es Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios y reconocemos su bondad o aprendemos a conocer su bondad, ese día malo se hace bueno porque Dios es bueno. Usted está pasando una circunstancia difícil y a lo mejor no encuentra la respuesta o la puerta de salida. No sabe todo lo que lo rodea es negativo. Pero cuando usted busca a Dios, usted va a encontrar la bondad de Dios. Hay algo, lo bueno, lo más bueno de todo lo que podamos vivir hoy en este día es Dios. Porque todo lo bueno viene de Él, toda la bondad. Él es el Padre de las luces que solo sabe dar buenas dádivas. Porque de su corazón sale todo lo bueno. Yo cuando conocí al Señor, una de las preguntas que me hacía era, ¿Dónde está lo bueno? Porque todo lo bueno que yo encontraba en este mundo era ficticio, era falso. Siempre que miraba algo bueno, parece ser que atrás de eso bueno había otras intenciones. Pero cuando conocí a Dios, aprendí a conocer que lo único bueno es Dios. Y es fortaleza en el día de la angustia. Cuando vamos a buscar a Dios y conocemos su bondad, aprendemos a saber y debemos saber que en ese día de la angustia lo único bueno es Dios. Y ahí es cuando nosotros nos fortalecemos en Él. Tremendo. David dijo en el Salmo 27, Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Jesús, sí, espera en Jehová. Hubiera yo desmayado. Dice, David estaba siendo perseguido por testigos falsos que venían contra él. Pero sin embargo dice que él dijo y reconocía, Hubiera yo desmayado, desvanecido. Hubiese abandonado todo. Pero hay algo, hay algo que me levantó, que me hizo creer y levantarme, es creer en la bondad de Dios, en la tierra de los vivientes. Sí, David aplicó esto. Ahí se fortalecía David en la bondad de Dios. Dios dijo, hubiese yo desvanecido. ¿Cuántas veces estamos por dejarlo todo? ¿Cuántas veces estamos por abandonarnos y decir, ya no puedo, ya no lo puedo hacer más esto? Ya no se puede. Pero David dijo, eso me hubiese pasado si no hubiese creído. Sí. Si no hubiese creído en la bondad, en la bondad de Dios. En medio de esos días difíciles, es fortalecernos en la bondad de Dios. Y creer en su bondad. Y cuando creemos en su bondad, despierto una expectativa que algo bueno, en medio de lo malo, va a venir. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y fortaleza en el día de la angustia. Por eso David dice, fuérzate, sigue adelante y aliéntese tu corazón. Qué tremendo, pastor. Dos cosas que usted compartió y me bendice. Número uno, usted dijo, cuando conocí al Señor. Yo creo que esto era importante, que David tuvo una relación, conocía a Dios. Y muchas veces, pastor, desafortunadamente, no malo que escuchamos o pensamos que Dios tiene que hacer esto, pero nunca lo conocemos. Pero aquí David conocía que Dios es bueno, Jehová es bueno. Y número dos, usted dijo algo de, creó una expectativa. Y dice el último, él conoce en las que él confía. Y es tremendo porque a veces esperamos que Dios haga las cosas como yo pienso o yo siento o quiero. Pero cuando conocemos que él es bueno y confío en él, mi expectativa no está en lo que veo o en lo que el hombre dice, sino en él. Me gusta The Message Translation, dice que él es fortaleza, pero en inglés dice, él es mi lugar de refugio, my hiding place. Donde cuando hay tormentas yo me escondo en él, porque conocí a David, conocí a Dios. Y es algo tremendo ahí, pastor. Hermosísimo. Sí. En la bondad de Dios está en la fortaleza. Sí. Pero hay que conocer a ese Dios. That's right. I see us, pastor. I see us. Porque como tú dijiste, él está con los que confía. Conoce. Conoce, pastor. Conoce dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón confía en él, vamos a conocer su bondad. Vamos a esperar en su bondad. Aún en medio del día malo, algo bueno va a suceder porque estamos esperando en su bondad. No en nadie más, sino en su bondad. Tremendo. Una de las cosas que aprendemos de él es que él es bueno. Dios en esencia es bueno. Bueno, en Éxodos capítulo 33, cuando verso 18, Moisés le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bien. En otra traducción dice, haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Fíjate que hermoso, ¿no? Es tremendo. Porque Moisés le estaba diciendo, quiero conocerte. Sí, sí. Quiero que me muestres tu gloria, tu esencia, de quién eres, tu carácter. Ahí está la gloria. Tu manifestación. Quiero conocerte. Y el Señor le dice, sí, pero yo haré pasar toda mi bondad. Quiere decir que cuando conocemos a Dios, cuando buscamos su presencia, cuando vamos a buscar conocer su gloria, su manifestación, su esencia, nos encontramos que él es bueno. Por eso le dijo, tú quieres conocer mi gloria, pero vas a ver algo de mi gloria y vas a ver de mi gloria una parte de mí que es mi bondad. Vas a conocer mi bondad. Y eso es lo que le dio la confianza a Moisés, porque Moisés tenía muchas preguntas para entrar a ese desafío de caminar en ese desierto y ser a tierra prometida. Pero Dios le manifestó su bondad para que Moisés conociera la bondad de Dios, el lado bueno. Hoy te invitamos a conocer su bondad, conocerlo a él. Cuando Dios manifiesta su gloria, manifiesta su bondad, donde está su bondad, está su gloria. Y en este día, yo no sé cómo estás, pero hoy, fortalécete en la bondad de Dios, en la bondad de Dios, en la tierra de los vivientes, y tome aliento tu corazón en este día. Padre, declaramos esa fortaleza sobre tu pueblo, al venir a tu presencia, a encontrarnos con un Dios tan bueno, tan bueno. Señor, rechazamos toda palabra distorsionada, confusión, de palabras que han querido negar tu bondad, de enseñanzas que han querido negar la bondad de Dios, de religiones que han querido esconder la bondad de Dios. Hoy manifiesta tu gloria para que tu pueblo conozca tu bondad en el día de la angustia. Tu bondad es nuestra fortaleza. Gracias. Gracias, Señor. Perdón. Amén. Y amén. No sé qué pasa en este estudio, ya me van dos veces que cuando estornudo aquí. Gloria a Dios. Bueno, Fran, compartamos un poquito de las peticiones que tenemos en este día. Claro que sí. Que recibió un montón de oraciones. Sí, Holiday Hedayat, oración porque tiene cáncer en su seno y el cerebro. Se pide oración, que Dios haga un milagro. Por Lupe, que está sufriendo de depresión y no tiene ánimos de vivir. Igual Dolores tiene depresión. Por Julio, que está luchando con drogas y alcoholismo. Que Dios haga libre, restaure su vida. Y también por Robert Magaña, que esta semana está en hospital con condición crítica por las pandillas que Dios sane y haga un milagro en su vida. Padre, tú has oído estas peticiones y las ponemos delante de ti. Sí, Padre. Padre, creemos en tus palabras y en tus promesas. Tú eres el Dios bueno. Sí, lo eres. Y ahora, Señor, oramos por sanidad para que tú intervengas en medio de cada una de estas necesidades y peticiones. Pero declaramos tu palabra que por las llagas de Jesús fuimos nosotros curados. Sí. Señor, tú llevaste toda nuestra enfermedad y toda dolencia. Gracias. Y en el nombre de Jesús, declaramos sanidad sobre estas personas, sobre estos hermanos, amigos. Oramos sanidad, reprendemos todo cáncer. Ordenamos que se seque de raíz y salga de ese cuerpo. Declaramos, Señor, sanidad sobre todas estas personas. Ahora, enviamos palabras de sanidad en sus cuerpos y declaramos ahora, sean que son sanos, son sanos en el nombre de Jesús. Libera a estas personas de opresión, depresión, en el nombre, espíritu de suicidio, de depresión. Se va de estas personas en el nombre de Jesús y declaramos que son libres, que esas cadenas se rompen en su vida. El mal se va, toda fuerza de destrucción sobre su vida la reprendemos, la echamos fuera y declaramos completamente libertad, sanidad. Señor, fortalece a tu pueblo en esta semana. Libera a tu pueblo de toda distracción y confusión. Y lleva a tu pueblo una vez más a ti, Señor. Atrae a tu pueblo, a tu presencia. Atrae a tu pueblo, Señor, hacia ti en estos días. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muy bien. Después de tener una celebración como la del 4 de julio, donde, bueno, todos tomaron tiempo con su familia, festejando el Día de la Independencia. Pero volvemos a la actividad, volvemos al funcionamiento. Y esta semana, claro, estamos en actividad con los grupos de amistad, con la reunión de oración que le pedimos que mañana esté aquí con nosotros. Es una reunión maravillosa donde buscamos la presencia, donde oramos, donde oramos por todas las necesidades y donde realmente cada miércoles encontramos un deleite en la presencia de Dios. Y estos días tenemos actividades. El domingo siempre le invitamos a las 11 de la mañana, reunión bilingüe. Y esta semana nos estamos preparando, estaba mirando aquí, para el encuentro Conociendo el Corazón del Padre. Este encuentro que es de gran bendición, un encuentro donde buscamos conocer el corazón del Padre, porque cuando aprendemos a conocer el corazón del Padre, aprendemos a vivir más como hijos. Es un encuentro donde encontramos sanidad interior, sanidad para la familia, y así que está toda abierta la inscripción. Puede llamarnos al número 1-888-275-9190 o el 831-753-1840. Para participar le pedimos a la gente de Comunidad de Fe que estén atentos, aquellas personas que están caminando y dando los primeros pasos en el Señor. Este encuentro es una bendición, es algo que va a marcar mucho en su vida espiritual y va a llevarlo a crecer en las cosas del Señor. Así que le invitamos a que estén participando. Y claro, el domingo y estos días nos estamos preparando para esta semana, una semana de bendición, de victoria, donde seguiremos adelante. Tenemos la otra semana, campamento de niños, así que, y también se avecina el mes que viene en la conferencia de jóvenes de acá, del centro de California, esta conferencia que va a ser una bendición también. Así que están anunciándose en nuestros medios, Facebook, YouTube, y se estarán anunciando, así que estemos atentos. Bueno, un abrazo a todos, Dios les bendiga y estamos listos aquí para seguir orando por las necesidades torre de oración, así que seguimos con este Ministerio de Intercesión día a día. Les amamos, que Dios les bendiga y que tenga un excelente día. Esto fue La Voz de la Fe, con el Pastor Alejandro Musumesi. Visítanos en nuestras reuniones de fe y celebración, todos los domingos a las 11 a.m., reunión bilingüe, reunión de oración, los miércoles a las 7 p.m., o en nuestras reuniones de jóvenes, todos los viernes a las 7 p.m., en el 1047 Rogue Road Salinas, California. Para más información, llámenos al 1-888-275-9190 o entre a nuestra página web ccfeministries.com También puede seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Comunidad de Fe a las Naciones, Instagram, Comunidad de Fe Salinas, o en YouTube, Comunidad de Fe a las Naciones Oficial. Comunidad de Fe Salinas